Otra cosa es que las vacas y otras especies de grasa... Sabéis que Bill Gates hace unos cuantos meses causó un revuelo proponiendo un proyecto de despoblación mundial. Para sobrevivir en el día de mañana no podremos sostener a 8 mil millones de personas. Necesitamos despoblar la tierra. Ahora sabemos que la palabra de Dios exige que la raza humana se multiplique, que se propague. Ahí está en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Dios quiere que la raza humana se multiplique. Es su voluntad. Pero estos expertos que no temen la palabra de Dios ahora nos están diciendo que tenemos que ir bajando la tasa de natalidad. Ciertamente están consiguiendo sus objetivos, sus metas. Por ejemplo, veis una publicación de New York Post. Justo han sacado nuevas cifras a Shea, donde vemos la diferencia en cuanto a la tasa de nacimiento en el 2022 y la tasa de nacimiento en 2023. Ahora es solamente un año y podéis ver una caída empezando por Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos, España en cuarto lugar ha bajado un 2% en un solo año. Pero fijaos aquí en los últimos países Colombia casi 10% ha caído en un solo año. República Checa, Irlanda, eso sería la República de Irlanda, Irlanda del Sur. Polonia, más del 10% en un solo año. Y de nuevo datos de los New York Times, que sabemos muy bien defiende la cosmovisión de Bill Gates, su mentalidad progresista. Es bien preocupante lo que está pasando en el mundo occidental. No estamos, no estamos procreando, no estamos multiplicándonos. Porque claro, ya no hay una cosmovisión bíblica, la gente no quiere casarse, no quiere formar hogar. En vez de tener, pues, niños, lo que quieren es tener mascotas, perros, gatos, eso es. Pero ahora vamos a ver Bill Gates. Esta conferencia es de ayer en X, anteriormente conocida como Twitter. Podéis ver toda la conferencia. Y el nuevo plan, que no vais a creer, pero él va a proponer que nos deshagamos de las vacas. Vacas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son tan peligrosas las pobres vacas? Porque ellos producen metano. Entonces, Bill Gates está diciendo, no solamente tenemos que fomentar proyectos de despoblación mundial. Por otro lado, hay que ahora eliminar a las vacas. Vamos a traducir palabra por palabra lo que dice aquí Bill Gates en la parte pertinente. Vais a ver cómo el presentador empieza a reírse. Él no. Él está en un estado de incredulidad. Pero claro, le está hablando Bill Gates. No le puede faltar el respeto. Y hasta la audiencia se pone ahí también. Y Bill dirá, mira, en vez de comer ya carne de vaca, necesitamos invertir dinero en carne artificial. Carne artificial. ¡Wow! ¡Increíble! Esta gente ya, la mente se les ha ido. Bueno, vamos a ver lo que dice Bill Gates, cómo justifica lo que está diciendo, porque siempre ofrecen sus argumentos. El mismo hombre que hace relativamente poco estaba proponiendo la despoblación mundial. Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1. Otra cosa es que las vacas y otras especies herbívoras tienen un sistema digestivo que emite metano. Metano es el problema. El gas metano. Ahí está el asunto. El metano es un gas de efecto invernadero que es bien, bien potente. Las vacas, por sí solas, pobrecitas, representan el 6% de las emisiones globales de metano. Entonces, está echando la culpa a las vacas por el metano que hay en nuestro medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que cambiar entonces el presentador dice entonces, estás pidiéndonos que cambiemos, que nos deshagamos de las vacas. Sí, solo vacas. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos a hacer eso? O sea, la audiencia. Yo no sé si oís bien, pero aquí en el estudio se aprecia cómo la audiencia se está riendo. O sea, Bill Gates está literalmente proponiendo que nos deshagamos de las vacas y el presentador, claro, con respeto, por supuesto, está con Bill Gates. Le dice ¿Y cómo vamos a eliminar las vacas? Bueno, de todas las categorías Bueno, y no va a contestar la pregunta, no va a decir bueno, tenemos que sacar pistolas o pum, 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 matar a todas las vacas, pero lo que va a decir es va a esquivar esta pregunta para justificar de nuevo la necesidad de erradicar a las pobres vacas. Y yo soy de Irlanda, ¿no? Irlanda del norte hay vacas por todos lados y son animales preciosos, muy tiernos, médicos, pero enseguida les das un poco de hierba, están encantados. Las vacas son preciosas. Están encantadas. De todas las categorías De todas las categorías, la categoría que ha ido mucho mejor de lo que yo pensaba hace cinco años es la categoría que se está centrando que se está centrando en hacer carne artificial. Entonces le he preguntado cómo vamos a eliminar a las vacas y no contestar esta pregunta y dice, mira, lo que tenemos que hacer es invertir en carne artificial. O sea, no está diciendo matemos las vacas porque es un hombre inteligente, sabe que esto va a causar un escándalo a nivel mediático en todo el mundo. Es que dice, mira, hay que pensar en la carne artificial. Entonces hay empresas como Impossible, Impossible es una empresa que está ahí en Estados Unidos. Bill Gates, si no sabéis, él vive en Medina, en Washington, en el estado de Washington. Entonces Bill Gates está diciendo Impossible, Impossible es una empresa estadounidense que trabaja, que está yendo por esta línea de carne artificial. y también otra empresa se llama Beyond Meat. De hecho, ahí estáis viendo el paquete de una hamburguesa. Bueno, una hamburguesa es carne falsa, no es carne real. Beyond Meat. Y yo dice, he invertido en estas empresas, la empresa de Impossible, la empresa de Beyond Meat. Y usted también come esa carne. Y usted, a usted, dice que sí, entonces, ¿a usted le gusta esa carne? Sí, absolutamente. Me la como y me gusta. De hecho, hoy se puede ir a Burger King y pedir una hamburguesa Impossible. Impossible es una empresa que produce carne artificial. ¡Wow! ¿Y esa carne qué? ¿Es más saludable que la carne de vaca? o es simplemente es más saludable para usted o simplemente es más saludable para el medio ambiente ya que nos estamos liberando de metano. Es un poco más saludable para el ser humano ya que tiene menos colesterol que la carne real, la carne verdadera de vaca. Y por supuesto, desde luego, reduce drásticamente las emisiones de metano. Reduce la crueldad animal. Aunque yo diría, vamos a ver, si vas a erradicar las vacas a nivel mundial, eso no es crueldad, eso no es crueldad animal. Mira, si hay una vaca viendo este programa y estás ahí en Medina, Washington, donde está Bill Gates, mi consejo para ti, querida vaca, es que te mudes cuanto antes a otro municipio para no acabar en un museo. Las vacas tienen que marcharse rápidamente para que este multimillonario no os erradique de sobre la falta de la tierra. Madre mía, yo de verdad, es que no. Yo oigo estas cosas. Es como Jordan Peterson en el otro día. ¿Os acordáis Jordan Peterson ahora que el Tribunal Supremo en Ottawa le ha dicho que tiene que hacer un curso de cómo usar bien las redes sociales por él decir que no iba a reconocer a Catherine McKinney como ellos? Catherine McKinney es un varón que ahora se hace pasar por mujer, pero quiere que la gente hable de él en la segunda persona plural ellos como Demi Lovato hace un par de años que volvió medio rara y ahora bueno, por lo menos ahora se identifica de nuevo como mujer, pero Jordan Peterson le tienen en broma y yo digo el Tribunal Supremo de Canadá está condenando denunciando ahora a Jordan Peterson por no hablar de un hombre en la tercera persona plural y ahora Bill Gates está pidiendo que erradiquemos a las vacas a nivel mundial y luego todo el proyecto de despoblación mundial hermanos de verdad en qué planeta estamos viviendo también si nos deshacemos de las vacas nos ayudará en cuanto a la gestión del estiércol y también nos liberaremos de toda la presión que la producción de carne impone sobre la tierra entonces ahí tenéis sus argumentos ¿por qué debemos deshacernos de las vacas? Número uno para reducir metano que es su preocupación principal número dos para eliminar la crueldad animal aunque digo yo si vas a eliminar erradicar todas las vacas a nivel mundial esto es un pedazo de eso es un acto cruel cruelísimo luego lo que he dicho ahí al final esas últimas dos cosas la gestión de estiércol y la presión impuesta sobre la tierra amados así está la mente del hombre alejada del la mente del hombre alejado del Señor el hombre que no vive en el temor de Dios Dios creó las diferentes especies para que se multiplicasen y a Dios le agrada le agrada que los seres humanos que las vacas y otras especies nos multipliquemos Dios está a favor de la multiplicación claro estas personas se preocupan porque piensan que en última instancia el futuro del mundo está en sus manos pero la palabra de Dios nos enseña que el universo está en las manos no de Nicolás Maduro no de Kamala Harris no de Donald Trump el universo está en las manos del todopoderoso y por tanto debemos seguir su palabra su palabra nos manda que nos multipliquemos es un principio bíblico y debemos tener cuidado con estas tendencias izquierdistas que estamos viendo hoy día que hemos visto ahí de Bill Gates es de verdad es que me resulta difícil una vez más me resulta difícil creer lo que hemos oído en ese audio y luego ahí está Bill Gates claro si esta grabación la hace un content creator en las redes nadie le hace caso pero es Bill Gates entonces cuando él habla es que hay dinero en medio como él ha explicado antes él ha invertido quién sabe cuántos millones en Impossible y en la otra empresa de carne artificial está hablando Bill Gates y no solamente dinero sino también reuniones privadas antes de tomar estos pasos wow wow este es el futuro el futuro soñado por los progresistas uno despoblación dos eliminaron las vacas y de hecho salió ayer un granjero en el Reino Unido diciendo que el gobierno el gobierno el nuevo gobierno que hay de la izquierda está ofrendando ofreciendo a los granjeros del Reino Unido hasta 2500 libras para no producir alimentos es que de verdad yo digo madre mía que esta gente en que mundo vive pues nada santos gloria a Dios el Señor está en el trono y podemos estar en paz con él por medio de Jesucristo el Salvador en el día de juicio Bill Gates no estará ahí para apoyarte él mismo tendrá que rendir cuentos delante de todo poderoso por medio de Jesucristo la fe en su sangre la fe en su cruz la fe en su resurrección al tercer día podemos ser salvados eternamente aleluya amén hoy creen en Cristo pídele perdón a Dios Padre en el nombre de Hijo y sé salvo de la ira venidera lo que realmente debe preocuparnos no es el futuro de nuestro planeta porque Dios se encarga de eso lo que debe preocuparnos es la ira venidera el día de juicio por tanto hoy corred a Cristo tomad refugio en Cristo y sed salvos oremos por nuestros queridos hermanos que están en Medina, Washington nuestros queridos hermanos vacas queridos vacas os amemos ah no se usa una oveja bueno os amemos mucho muy bien hay oveja y vaca a la vez wow increíble pues nada vacas un beso para todas las vacas os amamos en el Señor y si veis a este hombre por Medina salir huyendo hay que mudarse cuanto antes abrazos en Cristo bendiciones solida y gloria chao chao